Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, hoy me pongo en marcha para mirar de hacer unos vídeos tutoriales sobre producto que he promocionado, he tocado o ha pasado por mis hermanos técnicamente. En la nueva situación que me encuentro ahora tengo tiempo para poder gozarte un poco mejor y espero que os guste, sobre todo si queréis recibir noticias, suscribiros a mi canal y cuando haya alguna subida se os avisará. Si el vídeo os gusta solo tenéis que dar al dedito arriba y así todos contentos. Si no os gusta, dedito abajo, no hay ningún problema, se puede mejorar. Gracias y a seguir en contacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.